El Dios que en Cristo nos revela el signo por excelencia para nuestra salvación esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los niñitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. En el día de juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de esta generación se levantarán y la condenarán, porque los de Nínive se convirtieron ante la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Los hombres de todos los tiempos pedimos signos, señales, a veces portentosas, para creer. Ya lo dijo el apóstol Tomás, si yo no meto el dedo donde estuvieron los clavos, y mi mano en el lugar, traspasado hasta el corazón, no podré creer que Cristo ha resucitado. Hoy más que nunca somos presas del escepticismo, de la duda. En la práctica del ateísmo pedimos razones para poder creer. Si a los hombres de los tiempos de la Reina del Sur les bastó la sabiduría de Salomón, y a las minivitas el signo de Jonás, en Cristo, muerto y exaltado de la cruz, como lo recordamos hoy lunes, está la señal fundamental y suficiente para que creamos en las promesas de Dios. En este día quisiéramos renovar esa capacidad de los simples, de los humildes, de la mano de la Virgen María, por excelencia, reconocer y alabar cómo Dios exalta a los pequeños, cómo enaltece a los humildes, y derriba del trono a los poderosos y a los autosuficientes. Que la señal de un Cristo muerto y resucitado nos baste para poder siempre creer. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá asumido uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!